Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro en las distancias cortas en Call of Duty Black Ops 1. Para conseguirlo debes jugar en la misión Victor Charlie, debes de matar a 3 enemigos seguidos usando el cuchillo y sin ser detectado. En realidad no se tiene que hacer nada especial, dado que los encontrarás de forma obligatoria al inicio de la misión, de igual forma iré indicando cuando aparecen. Al que estamos matando ahora mismo es el primero. Gracias. 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 Entra y espera a que tu compañero te dé la orden para matar al segundo. Aquí verás al tercer enemigo. Debes adelantar a tu compañero para ser tú el que lo mate. Al hacerlo se desbloqueará el logro. Gracias. 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 Gracias.